Vamos Tengo un peado ultimo Ven al arroz Uy, nada malo ¿Hay un señor? No vengo Tirarse Hostia, ha hecho side-slip tu Pide perdón No, no, y yo no estaba en el portería No, no, si era mía, era mía, era mía Está viejo, eh, mi root ¡Ay! No veo Él me ha seguido, tío Me he conectado al cerebro Esa es Bandrao Llego, llego Llampeo, buena Estamos los tres Joder, voy a toque Pues... Hubo el frontal Ah, ya estoy atrás La pases Bandrao, me ha dejado el boost No Cuidado atrás Buena 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 No tengo boost Esa no es mala, eh No, pero es que están ahí al toque No, pero es que están ahí al toque ¿Qué ha hecho fue ahí? No lo sé Estoy pesado Tiro yo ¿Quiere matar? Bien visto ¿La toca a tu? Sí, porque ese te va a hacer peligroso Sí, porque ese te va a hacer peligroso Me ha matado uno No sé si eras tú Creo que no No, no Era el otro Así que puedes matarle todo lo que quieras Mira esto A ver A ver Que yo lo vea ¡Ay! Uy, casi Casi le doy Era preciosísima Tío, me da fatal porque me caía encima el tío Me cago en Dios Paras No hay el plan, Danfroos Eso no es un plan Eso no es un plan Eso es una mierda ¡Joder! Que le puede dar a alguien a la pelota Voy a hacer fake Voy a esperar No estoy haciendo fake Me han matado No, yo no entiendo qué está pasando La verdad Yo tampoco, yo tampoco ¡Quítate! ¡Que me toco! ¡Que me toco! No, no No, no No, no, no Está ahí next ¡Joder! Hermano Solo optical Un poco... Adiós Yo confío en Bandro que me la vaya a pasar Me da mucho gusto Pues sí ¡Vamoo! Me confío en Bandro, eh Íticamente Joder, pues para no tener turbo Voy full despeinado, Pimo Y con el pelo muy largo Es que es en mi pedra así, ¿no? Que es despeinado No, pero no Me hacía el doble ¿Le ha tocado él? Sí ¿Ya has matado? No, no, no Rose Nos han matado Buah, buena save No, no A mí me están pegando un asesinato ahora mismo Toma No, no, no Sigue, sigue, sigue Medio Me ha cargado a Bandrose A mí me han pegado Bien controlado Qué buena Ay El otro casi cuadrado Bandrose Nos paras de adelantarme, hijo de puta No me hago yo un control, tranquilo Pero no ha llegado Seguimos Lo come Me ha matado uno Bandrose Bueno, ya A venir por mí, directo No me puedo creer Yo me voy después de esta Sepad Bros Tengo un sueño y me tengo que ir ¿Te das? Vale Bueno, si es que ganamos, claro ¿Ahí está? Buena ¡Oh, venga! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! No me puedo creer No llego, eh No llego ¡Ay! Qué pena Chico Me ha ganado el 50 El capullo este Bueno, bueno 1-20 Confíen, confíen, confíen Confíen, confíen Confíen ¿Ya? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que no tenía turno Que no tenía turno Tenía que dispararle de alguna manera Joder, otra ahí Ojo, esa no es mala Open, quizás Bandrose ha tirado mi balón No sé cómo ¿Para ti? Voy atrás Bandrose Portería, para defender ¡Ah! ¿Por qué la tocas? Esto es la rotonda Lo tienes ahí en medio No es muy bueno eso, pero Así que es bueno ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! Digo, bueno Va a estar en medio Te la va a quitar Va a ser un coñazo Pero, uff Bueno, casi te voy a dar esto Bueno, a ver si te he tenido que esquivar Te ha muerto Lo ha hecho por un bien común Sí, 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 sí ¿Vale? Y ese era el bien común ¡Uuuuh! ¡Vamos, está que! ¡Vamos, está que! Tú la pasas, yo Marco Voy a... Voy a misil ¡Yo te la paso, tú marcas! 141 tu Madre Todo en el equipo Que jugadon Que orgullo Espectaculo Siempre He fallado el boost Ah no no la para Pues menos mal tu Yo no entiendo como da tan fuertesimo La verdad pero bueno A ver Un pinchito He hecho mas tipo No para atrás Te han cargado a Bandros Bueno mejor Bueno que chaval El post chaser pero este ha menos de abadones Si 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 La verdad es que en comparación Pues bueno Hemos quedado en positivo Hemos quedado en positivo Habia empezado todo muy mal Pero hemos ganado 3 partiditos Vamos Nooo ¿En serio? Osea es Snipe no? No Que va a ser Snipe Normal de aqui Bueno aqui no Que va a ser eh Ah no No es Snipe No hace mas que No hace mas que Buen disparo No hace mas que No hace mas que reafirmarme Que no se puede jugar 3 partidos No hace mas que Yo creo que si traes hardeo puedes subir fácil Pero me da una pereza a mi Si Si pues porque te tienes que enfrentar a cosas que no son Interesantes Osea Matilda C-Monta reside En no marearte Porque todo el mundo esta haciendo el loco Sabes Y no me gusta ese propel Ay no me he matado Me he cago en estar viendo a petar creo eh No, esta bien Osea que vamos ganando contra estos con el chatoff eh Es verdad eh Tias que estas aqui Buenos dias ¿Todavía has saltado? Si La verdad pero vamos hacia atrás Bueno, pero no pasa nada Metió cuerpo Muy bien Chatoff ¿Donde estas? Uy lo que hace en el techo Me venia a matar Buenas Te va a cortar A ver si hago 50 por abajo o no A ver si merece Sus mierdas Vanian tocar los padones y pasarla para delante tii Osea Llega a dejarla Se la habia pasado ya para que me tira el open No, pero como va como loco tirando la bola para delante Pues A ver A ver Kinder ¿Como estas? Me va a hacer lo mismo En vez de dejarme driftar a mi Muy util la verdad Muy util Me gusta mucho Tengo porteria Como el fake Estoy contigo Una buena Una malo Esa es Una buena Cositas Cositas Hombre Es que con este tipo de pases Así Mira mira con reset incluido eh Buf Pura calidad Y nos apartamos Madre mía Vamos carriote Vamos carriote Voy pal techo eh me da igual Eso es Buenas Quien tenga miedo que no viva Quien tenga miedo a morir que no nazca Chatof 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 Tírateee Se ha dormido un día más Pero que hace Pues Mira yo voy a saber que hace el último toque Has quedado a 4 metros de la jugada hermano Y vamos a ver que hace el triple toque ¿Tú crees que hay mucha gente a día de hoy comprando busteos? Nah este no creo que sea busteo eh No pero Pero es muy raro que Que tengan Sean tan irregulares En plan En vez de que jueguen Más o menos de la misma manera Todos los partidos Yo también soy muy irregular Todo el mundo en el Rocket Creo yo Hay ideas buenos y hay ideas malos Vale pero Pero entonces El equipo rival Por que le dan Los 3 3 vueltas a Chatof Bueno a ver no creas tampoco tanto Y por que estoy yo marcando goles En un partido 200 puntos por encima de mi rango de standard Bueno Porque no eres mayor Ya Vale pero entonces Mi duda es ¿Quién está en su rango? Ellos Si Tu deberías estar En su rango Lo que pasa es que tu Vale pero entonces Contra los que estamos jugando No están en su rango Bueno El joven ese No juega para estar en este nivel ¿No? Ese tío pilota Bueno Bueno a ver Ahora le estamos jugando también Así pero No sé A ver hay uno Hay algún peor que otro El Kree este que es 1.600 Pero cuidad Bueno Yo diría que los dos Bueno si 1.600 no me parece un rango así A mi me parece que esta Blobby es como hiper Es demasiado heterogénea Y como que Es muy difícil definir Que rango es 1.700 puntos Es súper complicado Y bueno El Homer Podría decir que es 1.700 y algo 700 poco Pues estos dos Estos dos son 1.600 100 puntos son muchos Eh Nada de diferencia Si Yo diría que Homer es 1.700 1.750 vamos a decir No? Supongo No sé Tampoco soy experto yo de eso No sé No sé Yo solo sé que odio otras personas No 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 cabe duda yo también Y más con un random No no claro A ver En equipo me flipa Eh Me voy a jugar Tornillos y demás Me flipa ¿Vas a jugarte arena masters? Si Tengo que jugarla Este jueves la juego 100% Ya te estoy esperando eh Ahí en el monsual Si tío Tengo que jugarla Es que la semana pasada no pude Y Llegas a jugar y te hubiera ganado la final No pasa nada Me saco otro vídeo ¿Jugaste tú la semana pasada o? No sé cuánto fue La primera de todas Claro Es que ya van Ahora toca la tercera ¿Cuántas son? ¿Cuatro? Si El mensual es el día 30 A ver si te clasificas Yo confío No me he recibido 5 Pero Una pregunta En plan Si por ejemplo Pasamos dos de la final ¿Vale? Ajá Yo me juego otro y lo gano Entonces yo ya no puedo pasar Porque ¿Qué pasaría? Se disputaría un partido entre el tercero y el cuarto ¿No? Y el que gane de ahí Ehhh No El que queda segundo Ya pero Me refiero Pasan dos Por torneo Ah vale Pues Si supongo que si Lo he pensado eh O sea no voy a jugar veo yo ¿No? Pero Creo que La gente lo está haciendo O sea que no te sientas mal Porque la gente lo está haciendo No 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 A ver no 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 Yo juego eso para estar en el mensual y ya está Todo juego en mensual y ya está Hay equipillos que se están farmeando la victoria Si si Estaría guay que alguno más se metiese Es que si juego yo eso es un abuso Ya pero ya hay otros equipos que están entre comillas abusando ¿Sabes? O sea que al final es que se metan varios de esos y que no gane siempre el mismo todos los torneos No sé ¿Quién era? ¿El equipo de... ¿De Lluís era? Bueno de Bandro Juego a derecha Está bien, me sirve Está Bandro... Bandros este El Bandro Perfecto, muchas gracias Bandro Me ha hecho un fake de disparo porque no se veía No, bueno a mi máquina del Bandro Se pone ahí La falla La roja El puto Homer, tío ¿Tú crees que no le ha dado a Drede? No No, no, Homer se ha metido un comidón Que la ha fallao Se ha metido un comidón, vamos Peor que el de Bandro ¿Llevas otra? Casi Bueno, pero esa no es mala, eh He bumpeado a este, a ver que... A gol, a gol Ah, bueno pues no, igual Que mierda Estoy llegando... A ver, me meto aquí Ahí estoy atrás Vale Una deja Estoy atrás Muy buena Mata a uno Vale, buena ¿Medio? ¿Medio compi? ¿La tocas? Pues me tiro yo A correr los Lakers No he leído los rebotes No he leído los rebotes Puedes quitar Y ahora tengo que pegar yo a ese con 20 debuses Buena Yo solo pido un poquito de nitro Pido mucho Le quito el turbo a hover Debo esperar Buena No me sirve Ese no tiene Buena Ah, no, es que no ha salido conmigo quería Pégale que le voy a golpear a este Buena No entra tía ¿Derecha quizás? Pues no De atrás Pues he caído derecha, sí ¿Tocas? Ha sido mi mejor toco, la verdad Ah, no quería tocarla No, está bien Ah, no Ah, no Ah, no Ah, no Ah, ven A ver ¿Vale? Esa es, bien Es el primer gol en mucho tiempo Vamos Joder Le he sacado el porterío Te sigo No va a tirarse él, ¿no? Como yo también, la verdad Me da igual Es casi mejor Paso por aquí Está bien Eso no está también Eso no está también, ¿eh? Bueno, se la metía en propia, ¿eh? Sí, sí, sí Cero Me voy a meter una hostia Que me han mandado a Cancún No, no, no Eso es muy malo Sí, sí, lo haces, lo haces Joder, qué malo es el otro Esa es Con un cuerpo Me espero Androus Androus Cross the Twitch Ostia, qué malo soy, tú Androus Está adelantada Me ha pegado Uff, me envenenaba eso, ¿eh? Sí Toma Me han quitado este turbo Voy a confiar en Bandrous Estoy a cero Está bien, si yo estoy full ¿Cómo? 60 Ya le he quitado eso Bueno, confiamos en Bandrous Lo iba a cortar, pero... Lo corto aquí La verdad es que era bastante bachaseada de mi parte ¡Ay! ¡Venga ya! No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo este videojuego Esa es Te va a dar el doble, ¿eh? Te he visto Sí, pero... Pero sobre todo que... Voy a empezar a jugar como ellos En movimiento browniano Pura aleatoriedad Voy a ir... O sea, para no ser predecible Porque parece que es el estilo de juego Es... Voy a... Estar en los lugares en los que no tenga que estar nunca ¿Qué pase? ¡Ojo! ¡Joder, qué pase te he metido, chaval! ¡Fandrous! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Paya pinche he pegado! ¡Mira, mira, mira! ¡Joder! ¡No, no! ¡Hay otra vez! ¡Sorprendentemente! Si Paz, te pongo una de shock, claro que si, que ya somos panas. Hombre, que con palo con el otro. No, con Chato, bueno, en contra. Un angelito. Chato, pero un cajería, lo voy a tomar por culo. Apa. He llegado. Esa es. ¿La dejo? No. Ay, le ha tocado el otro. Hacen predián todos. Van Drows incluido, eh. Si, si. El primero, el primero. Ha sido mi mejor jugada, la verdad. Ay, no me da tiempo. La verdad es que no la debe haber tocado. O si va a tocado no tan mal. Me nota que es el modo Tiego. Capo izquierda. Vale. Tiego. No le da. Yis, que cerca. Joder mío, voy a Pepo pegado. No me doy. Nos vamos. Piso el bus de medio. Cojo de atrás. Tirarme un poco por tirarme, ¿no? Otra. Tengo un pegado este un poquito, ¿no? A ver. Lo mantenemos, eh. Si, si. Claro, claro. Madre, te han matado, eh. Bueno, pues si me mata, pues yo no la mantengo. Máquina. Es que... No, no. Ha preferido perder el partido antes que... Ha preferido perder el partido antes que... Pista B, ¿no? Ganar un partido. No. No.